Tu mana asignada será... Veamos a quién nos toca hoy. Lisbeth. ¡Wow! Es muy linda, mi humana. Igual, tú eres muy lindo. ¿Qué? ¿Puedes verme? Ah, sí. Te he visto desde que llegaste. Iré a una fiesta, mamá. Después regreso. Abusarán de ella. ¡No, espera! No vayas. ¿Qué? ¿Pero por qué? Confía en mí. ¿Y qué haré aquí? Puedes quedarte conmigo. Hoy es viernes de salir con tus amigos. Ah, no. No quiero ir. ¿Pero por qué? Hoy no hay peligro. Me quiero quedar contigo. No, tonto. Quiero contarte algo. Desde que te conocí, has sido muy bueno conmigo. Siempre ves lo mejor de mí. Y es que... estoy enamorada de ti. ¿Qué? Alerta. Has violado las leyes. Tu mana se enamoró de ti y de ella. Ahora serás condenado. Estoy enamorada de ti. ¿Qué? Alerta. Has violado las leyes. Tu mana se enamoró de ti y tú de ella. Ahora serás condenado. ¡No! ¡Alto! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estás en el limbo. En unos momentos serás llevado a la corte por haber desobedecido la ley de enamorarte de una mortal. Antes de eso, ¿puedo pedirles una última cosa? Te escuchamos. Podría aunque sea despedirme de Lisbeth. Puedes hacerlo. Tendrás solo una hora. ¡Lisbeth! ¡Por Dios! Aquí estás. ¿Por qué desapareciste? Lisbeth, me tendré que ir. Para siempre. ¿De qué hablas? Violé las leyes. Me enamoré de ti y ahora estoy condenado. ¿Pero qué dices? No pueden hacerte eso. De verdad lo siento. Fuiste lo mejor que me pudo haber pasado. Pero me tengo que ir. Te amo. No, por favor. Usted, un simple ángel, queda condenado por haberse enamorado de una... Usted, un simple ángel, queda condenado por haberse enamorado de una mortal. No, alto. Deténganse. ¿Lisbeth? ¿Pero cómo llegaste aquí? Tranquilo, resolveré todo. Juez, este ángel no ha violado ninguna ley. ¡Eso es mentira! Claro que no. La persona de la que se enamoró ya no existe. Espera, si tú estás aquí, ¿eso significa que...? Que morí. Lisbeth, ¿pero qué hiciste? No iba a permitir que te condenaran por mi culpa. Tenía que hacerlo. Aparte, no sé qué hubiera sido de mí sin ti. Así que él no está condenado, ya que la persona de la que se enamoró murió. Y ahora ella es un ángel. Lo que el amor entre ángeles está permitido. Entonces, él quedaría libre de cualquier condena. Al parecer, tiene razón. Lo que consta decir, Raúl Ángel Guardián queda libre de cualquier condena. No puedo creerlo. ¿Pero por qué lo hiciste? Sé que tú darías la vida por mí, así que hice lo mismo por ti.